Hace dos años nosotros queríamos vender al extranjero. No teníamos el medio, pero ya nosotros teníamos la visión, con mi papá habíamos hecho la promesa de nosotros poder vender nuestros productos al extranjero, posesionarnos, y ya lo hemos logrado. Quítense ese chip de que exportar es difícil. Yo soy un pequeño negocio como persona natural y he logrado exportar gracias a este programa Emprender Exportando. Nosotros somos joyeros artesanales, venimos de generación en generación, llevamos casi cuatro generaciones en el mercado peruano. Con el tiempo llegan más turistas a nuestro taller y yo pues busco la forma de cómo exportar para llegar a esos clientes. Y como una bendición encontré el programa Emprender Exportando de Sunat. Y ellos me ayudaron, me guiaron, me llevaron a donde yo tenía que realizar el envío, el tipo de empaquetado, que es muy fácil, la declaración de la duda que yo tenía que hacer, y el envío, el rastreo y la forma de pago que yo podía recibir también de mis productos. Porque las personas piensan de que bien, ¿cómo lo voy a enviar? ¿Qué es lo que tengo que declarar? ¿Cómo voy a recibir el pago? El asesoramiento y guía que realiza el personal de Sunat con el programa es excelente. Yo he logrado realizar mi primera exportación gracias a ellos. Ellos han sido mi guía. Y realmente yo los invito a ustedes a participar de este programa, que es bueno, accesible y seguro para todos estos pequeños empresarios. Gracias, Emprender Exportando. La Asociación Hijas de Nailam del Distrito de San José. Tenemos como sueño exportar nuestras artesanías fuera del Perú y dar a conocer nuestra cultura y costumbres de nuestro distrito. Con el programa Emprender Exportando de la Sunat, hemos obtenido nuestro RU como asociación, que nos ha abierto más oportunidades de vender y formalizadas podemos ofrecer nuestros productos a empresas. Cuando fuimos a la Sunat, nuestros amigos nos dieron una atención personalizada y rapidito pudimos obtener nuestro RU. En nuestra asociación tenemos varias líneas artesanales. Una de ellas es el bordado en hilo de oro y plata. Tenemos la línea de pintura popular con cuadros texturados. También tenemos la línea artesanal en testilería, en la técnica del punto cruz y la testilería en tejido de crochet y palillos. Gracias al programa Emprender Exportando, hemos formalizado nuestra asociación obteniendo nuestro RU. Venimos recibiendo las capacitaciones en temas tributarios y aduaneros. Y sobre todo, tenemos el acompañamiento personalizado para poder obtener la exportación de nuestros productos. Somos la Asociación Artesanal Hija de Nailán del Distrito de San José, Lambayeque. Gracias al programa Emprender Exportando de la Sunat. ¡Suscríbete al canal!